Los refuerzos del Cruz Azul para el clausura 2015 no han rendido dividendos para la máquina celeste. Tal es el caso del colombiano Carlos Lizarazo, quien aún sigue sin recuperarse de su lesión y que ni siquiera ha debutado con los cementeros en el presente torneo. El caso de Lizarazo es muy triste y definitivamente es un muchacho que no se ha podido recuperar de esa lesión del talón, que ha tenido varios exámenes, ha tenido varios diagnósticos y bueno, están arriba de él por todas las formas para su rehabilitación, su recuperación y esperemos que esté lo más pronto posible. Entonces habría que decir yo, eso ya es cuestión del médico que en algún momento está atento a él, no se ve un panorama fácil para él ni mucho menos, se ve un panorama muy desolador en el caso de él, desgraciadamente porque es un jugador que tiene muy buenas características técnicas, pero desgraciadamente contra eso no puede luchar. Está lastimado que no ha podido jugar, que desgraciadamente queríamos tener alguna fecha para poderte decir va a jugar en 15 días, va a jugar en una semana, no te sabría decir si no vaya a jugar esta temporada, esa es la realidad, o hasta la otra, no te sabría decir, desgraciadamente así es. Pues mira, ahorita habiéndolo desde ese punto de vista, sí, pero el muchacho cuando lo fui yo a ver jugar jugó, jugó minutos en su equipo y tuvo un 2013 sensacional, en 2014 tuvo una operación de varicocele, después de esa operación lo vi jugar, estaba regresando a las condiciones que él tiene, y cuando viene aquí empezó jugando y jugó en Zacatepec, jugó varios partidos, jugó contra el de Estados Unidos, que es cuando se lastima aquí, contra ese tipo de lesiones no puede ser nada.